Esta es la tercera charla y es la conclusión, porque como bien dice el título de este ciclo, es Aportes para el Cambio. La idea es, una vez terminado esto, se van a elaborar unas recomendaciones que se van a entregar a todos los partidos políticos previo a las elecciones. Porque, bueno, estas son recomendaciones. Se trata de que quienes tengan la posibilidad de gobernar el país, tengan en cuenta estas recomendaciones que se hacen a nivel de mujeres. En el día de hoy están exponiendo Magdalena Furtado y Teresa Herrera. Ambas son, una es representante de ONU Mujeres y la otra también trabaja en ONU Mujeres y es titular de una cátedra en el CLAE. ¿Podemos ir adelantando un poquito, digamos, de lo que ha sido esta especie de balance? Bueno, en realidad no te podría decir porque en este momento están empezando, pero estaba empezando justo cuando tú me llamaste, hablando de cuáles serían las observaciones que se le hacen a Uruguay. Desde el 2016 fueron las últimas actualizaciones de las observaciones. Observaciones a tener en cuenta en lo que tiene que ver con las políticas públicas de la mujer en lo que tiene que ver con género y también con la violencia de género. No ha habido otras instancias para tratar este tema, pero bueno, yo pienso que ahora es importante. La idea es que, bueno, que quienes tengan la potestad para elaborar políticas públicas, tengan en cuenta estas recomendaciones luego de todos esos estudios que se han hecho intercambiando opiniones y experiencias de las distintas organizaciones civiles en Uruguay.